Bueno, finalmente llegó el día. Yo siempre les cuento sobre los autos que ustedes más me piden y hoy llegó el turno de probar el que es top 2 de este ranking. A lo mejor uno, habría que contar porque el Ciroco por ahí anda, pero en cualquier caso hoy es momento de probar un auto que ustedes me pidieron incontables veces y que yo nunca había manejado y que siempre quise manejarlo. Siempre quise manejarlo por dos motivos. El primero, uno bastante personal, que es que cuando salieron estos autos en 2011, yo estaba totalmente enamorado de ellos. Fueron el primer auto que yo me puse verdaderamente pesado para que mi papá se compre como auto personal y fui lo suficientemente pesado para que se termine comprando un Vento, pero no lo suficiente para que se compre el que yo quería que se compre, que es este, el 2 litros TSI, o sea, la versión más potente. Terminó comprando el 2 litros TDI de 110 caballos, o sea, el menos potente y siempre me había quedado la espina de experimentar uno de estos. Y el segundo motivo es que me llama la atención justamente la cantidad de veces que me piden este auto. Uno creería que cuando te pones a hacer un canal de YouTube probando autos, lo que más te piden son cosas de ambos extremos. Un Corsita, que me piden mucho, o una Ferrari, que también me piden mucho. Pero no, el auto que tiene en vilo a los argentinos es un Celan Volkswagen. Así que hoy voy a matar dos pájaros de un tiro. Me voy a rascar la cascarita que tengo desde los 11 años, voy a probar el auto que me hubiera gustado que mi papá se compre y les voy a contar qué tal es el auto que a ustedes tanto les gusta. Pero antes de empezar con el video tenemos que agradecer a los amigos de 1xbet que sponsorean este video. La primera vez que alguien sponsorea uno de nuestro video, máquina, usando el link de la descripción de abajo, se registran, es muy fácil y usando el código promocional Ramiro Dis, todo junto, o sea, mi nombre, todo minúscula, le dan un plus, un multiplicador de 130% en su primer depósito. Así que ahí está la data, fíjense, una vez más, muchas gracias a los amigos de 1xbet y ahora sí, vamos con el video. Bueno, y la verdad se me están viniendo a la mente muchos flashbacks, muchos recuerdos de la época en la que se lanzó este auto, porque el motivo por el cual a mí me tenía enamorado cuando se lanzó era por cómo se veía. Yo nunca pude tragar el vento de anterior generación. Hay mucha gente que le encante, yo nunca lo puedo entender. Para mí siempre fue como demasiado redondo adelante y demasiado cuadrado atrás. No era para nada muscular, no tenía líneas muy marcadas, se veía demasiado como un golf con baúl. Y cuando yo empecé a ver en internet las fotos del que iba a ser el nuevo evento, inmediatamente estaba tipo yes, porque se veía mucho menos como un golf con baúl. O sea, era más sedán, tenía las líneas más marcadas, era más elegante a mi gusto. Eso fue viéndonos fotos. Después, finalmente llegó el día en el que, no me acuerdo por qué, mi papá tenía que ir a un concesionario Volkswagen y yo lo acompañé. No porque me interesara el plan, sino porque tenía la ilusión de ver finalmente uno de estos autos en persona. Y cuando llegamos, el auto todavía no se había presentado. Faltaba como una semana para que se presente, pero yo, de todas formas, me metí en el galpón donde guardaban todos los autos ahí medio escurridizo. Y, voilà, como si no quisieran que lo vieran, había un 2.5 acorralado por otros autos, como que no se lo podía ver muy de lejos. Finalmente pude ver uno en persona y lo primero que me llamó la atención fueron las puntas estas que tenía el paragolpe, que ya era como mucho más marcado, mucho más agresivo que cualquier otra parte del diseño del evento anterior. Bueno, esto fue hace 11 años. Desde entonces he crecido y me he desenamorado del auto. Ahora idealizo otro tipo de cosas. Y, si bien para mí sigue siendo bastante más lindo que cualquiera de sus competidores, ya puedo decirles que, si somos justos, es un diseño bastante Volkswagen. O sea, es tan interesante de ver como una cadena nacional. Y, paradójicamente, a mí, estos los TSI, la versión más potente, más cara, siempre fueron los que menos me gustaron estéticamente. Principalmente por la decisión francamente insólita de Volkswagen de venderlo con las llantas más warnes de la historia del mercado argentino. Ni el Clio mío se animó a tanto. En Europa venía con unas muy lindas. Acá le pusieron estas. Y Volkswagen medio que admitió tácitamente que fue un error porque, con el tiempo, empezaron a vender el vento con las mismas llantas, pero deswarnetizadas. Pero sí, nunca me gustaron estas llantas. Y tengo otras dos críticas para un exterior que, repito, para mí está bastante bien. La primera, una chiquita que yo veo muchos de estos ventos a los cuales le ponen un lip acá, color carrocería, finito, y queda impecable. O sea, para mí esta tapa de baúl como que le falta ese lip para rematarlo bien. Y cuando ves uno con el que el dueño se lo puso, pareciera que vino así de fábrica porque así es como debería haber venido. Esa es como mi crítica superficial. La segunda crítica que tengo, o la tercera, teniendo en cuenta la de las llantas, es una más importante. Que, si somos justos con el tiempo, Volkswagen escuchó las críticas. En 2014 lo arreglaron poniéndole unas más lindas y con vicenón. Pero de 2011 hasta 2014 vinieron con estas ópticas que son bastante chotas, teniendo en cuenta lo que este auto costaba cuando era cero kilómetro. Desde un punto de vista de diseño y desde un punto de vista de que iluminan lo mismo que una vela metida en un frasco de miel. No iluminan nada. Así que, Dios te da, Dios te quita un par de críticas para un interior que a mí me tenía muy enamorado cuando salió. Y ahora me desenamoré, pero me sigue pareciendo un auto bastante lindo. Vamos a ver si la nostalgia también está adentro. Bueno, y acá adentro se empieza a sentir la mística que hay alrededor del evento sobre que siempre fue un poco mejor, un pasito arriba que sus rivales. Y como que es más premium. Lo es realmente. Yo hace no mucho probé el Fluence que fueron rivales y la diferencia es abismal acá adentro. Y lo que más lo ayudó a cementar esta idea de que era superior a sus rivales era el hecho de que era superior incluso a un auto que la lógica decía que tenía que ser inferior. Estoy hablando del Audi A4 del contemporáneo, o sea de la misma época. Esto que estoy diciendo yo lo he comprobado en primera persona, no es para nada controversial, pero esto siendo YouTube va a haber comentario, eh pibe, no sabe nada. El Audi generación V8 había salido dos años antes, había salido en 2009 y tenía una calidad de fabricación similar, pero tenía mucho menos chiche. Porque si vemos la línea de modelos de ambas marcas, este es un Volkswagen caro y el Audi A4 2 litros turbo, para nosotros caro, pero en la línea de Audi es uno de los Audis más baratos. Definitivamente en esa época era el sedán más barato que había. Entonces como que el hecho de que era mucho mejor en cuanto a la calidad del interior que sus rivales y que era incluso mejor que un auto que era una marca más lujosa del mismo grupo, ayudaba a que tenga esta aura, esta mística de auto premium. Este la verdad que a mí no me recuerda mucho al de mi viejo, el TDI de mi viejo estaba tan equipado como una canoa. Este se ve más como el que yo veía por internet, súper equipado, pero bueno, teniendo en cuenta lo que valía cuando era cero kilómetros, más le vale que esté equipado. A mí, la nostalgia respecto al evento me viene más por la parte de atrás, los asientos de atrás. Este fue el último auto en el cual hicimos viajes familiares, después nos pusimos grandes y demás. Éramos cinco, yo tengo dos hermanos más grandes que miden más o menos lo mismo que yo. Entonces yo, siendo el hermano, el hijo menor de la familia, iba sentado en el peor asiento de todos, o sea, el de atrás al medio. Y el Vento era un auto muy valioso para nosotros porque acá atrás es tamaño Living, pero yo era el que más lo sufría porque nadie sabe muy bien por qué. Volkswagen decidió ponerle un túnel de transmisión acá en el medio. Entonces una pierna tenía que ir de cada lado, que es bastante incómodo. Volkswagen no vendió Vento 4Motion con tracción a las cuatro ruedas de esta generación en ningún lugar del mundo. No lo hicieron. Miento, hicieron uno. Literalmente hicieron uno como concept car para mostrarle al mundo. Y ese auto le cagó la existencia a todos los quintos pasajeros de la historia del Vento de esta generación. Me imagino que no somos una demográfica muy grande, pero de todas formas, como diría yo, insólito. Pero bueno, dejando de lado esto y el hecho de que algunos materiales en típica grupo back fashion no envejecen muy bien, algún que otro rudito en castre. Dejando de lado detalles, es un interior muy equipado, muy seguro y muy placentero para pasar el tiempo. Ahora queda la parte que me imagino que a ustedes más les interesa y que definitivamente es la parte que más le interesa al Ramiro de 11 años que tengo adentro, que es manejarlo. Vamos. Bueno, y hay mucho de lo que hablar. No sé ni por dónde empezar, así que voy a empezar por lo más importante porque si en el interior ya estaba esta idea de que era un auto superior a sus rivales, mecánicamente ya da un poquito de morbo comparar. O sea, este es un auto 2011 y si vos quisieras un auto de hoy en día con esta potencia, te tenés que mudar a otro lado porque acá en Argentina no hay. Sí, tiene un motor que creo que a esta altura es bastante seguro decir, va a estar en las páginas de la historia grande de los motores, el EA888. Un motor que usa Volkswagen, Seat, Skoda, Audi y hasta Porsche. Grandioso motor, ya vamos a entrar más en detalle. Y las opciones de caja de cambio eran una manual de sexta como tiene este auto o si querías una automática una DSG doble embrague de nuevo. En un segmento que las cajas automáticas eran Tiptronics o CBT horribles, el Bento venía con una doble embrague hacia los cambios de forma telepática. Como que mecánicamente es muy superior. El motor, como dije, es el EA888. Al principio de su vida eran unos motores un tanto problemáticos. Tenían problemas con los rascadores de aceite, si mal no recuerdo. Y consumían más aceite que una cocina de McDonald's. Con el tiempo se lo solucionaron. Este auto nunca tuvo ese problema. Primero porque el dueño, a pesar de que no lo usa el auto, lo cuida como si fuera un hijo. Y segundo porque era más un problema de Audi que de Volkswagen. Me acuerdo que en las primeras Q5 y los primeros A5 eran una pesadilla. Y Volkswagen como que no tuvo tanto el problema. Y después con el tiempo, a esta altura van cuatro evoluciones de este motor. Esta es la primera de todas. Y con el tiempo se fue poniendo cada vez más confiable. Y ya esta, la primera, es un motorazo. O sea, cuatro cilindros en línea. Dos litros turbo. Inyección directa. 197 caballos de fuerza y 280 Nm de torque. Los 280 Nm de torque están entre 1.700 y 5.000 vueltas. Y la potencia máxima está entre 5.100 y 6.000 vueltas. Y después de las 6.000 vueltas no tenés mucho más rango. Entonces, en todo el rango de las vueltas, algo está pasando. Es un motor súper lineal. Súper potenciable. Pero que si no lo potencias, lleva el auto de 0 a 100 en 7 segundos. Y a una velocidad máxima de 230 km por hora. De nuevo, hoy en día no hay ningún Corolla, ni Cruze, ni Civic que se acerque a estos números. Así que sí. Dejando de lado el hecho de que, como dije, los primeros eran un poquito problemáticos. Y el hecho de que en ciudad el consumo es un tanto alto. Creo que gasta algo así como 12 litros cuidándolo. No cuidándolo, pero no pisándolo. Y los que compran este auto suelen pisarlo. Dejando de lado que el consumo en ciudad es alto. Porque en ruta no gasta nada. En ruta a 130 gasta menos de 9 litros cada 100 km. Es un motor que, medio que es difícil encontrarle el pelo al huevo. Lo tira muy bien, tipo. Como que no se condice lo rápido que anda con el hecho de que es solamente un sedán común y corriente, tipo. Pero venimos demasiado blandos, venimos demasiado buenos con Volkswagen. Así que dicho todo esto, yo tengo que decir que, a pesar de ser un auto que en línea recta acelera muy bien. Y que el motor es un motorazo. Esto no es el auto deportivo que ustedes quieren que sea. De hecho, bastante por el contrario. Es bastante cómodo y como bastante refinado. O sea, la gente que lo compra, por lo general, es gente grande. Como que está hecho para que sea cómodo y tranquilo. Civil. Y sucedió algo similar que con el Vora 1.8 Turbo. Que no es un auto deportivo. Nadie lo publicitó como un auto deportivo. Pero en Argentina tenemos esta cosa de que, cuando un auto trae un poco más de potencia que cualquiera de sus rivales, ya decimos, auto deportivo. Entonces, si bien la entrega de la potencia es bastante adictiva y llama la atención lo que acelera. Nada, si te pones a pensar los demás aspectos del auto, nada del auto es muy deportivo. O sea, los frenos están bien, pero no son frenos que alguien diga, che, qué frenos. La palanca de cambios está bien para el día a día. O sea, nadie se quejaría de esto en el día a día. Pero es igual de blanda que la de una Surank. Para nada deportivo. Y lo menos deportivo del auto es el comportamiento en cualquier forma que no sea yendo para adelante. O sea, como que no le gusta mucho doblar a los ventos. Me acuerdo cuando salió esta generación del vento. Hubo mucha controversia porque uno de los aspectos, de los muchos aspectos en los cuales Volkswagen pijoteó con esta generación del vento. Porque el anterior era fea, sí, para mí. Pero algo que nadie puede negar era que tenía mucha más calidad. Cuando sacaron esta, todas las versiones dejaron de tener suspensión trasera multilink. Excepto esta. Este, el 2 litros TSI, seguía teniendo multilink y siempre lo tuvo. Después, con el tiempo, lo volvieron a poner en todas las demás versiones. Pero este siempre lo tuvo. Entonces, este era como el vento que no tenía excusa para no doblar bien. Y la verdad es que no dobla muy bien. No le gusta tanto doblar. El de mi viejo con eje rígido atrás era una piedra. Y este atrás se siente bastante blando y bastante suelto. Es un auto que a él le gusta mucho subvirar. Es una fracción delantera, no tiene ningún diferencial raro. Es normal que le guste subvirar. Pero se siente bastante suelto y bastante blando de atrás. Como, no sé si por la geometría de la suspensión. No sé si por las cubiertas. No sé por qué será. Pero esto, comparado con un Civic SI, en un circuito no le vería las luces en las curvas. Capaz que si es un circuito con larga recta, ahí sí se lo come. Pero no dobla ni de cerca lo que dobla un Civic SI. Y en líneas generales, yo maneje el Fluence GT, que como dije, para mí es el deportivo menos deportivo del mundo. Entonces, creo que es comparable. Es un auto que en líneas generales dobla acorde a lo que es. Ni mucho mejor, ni tampoco tanto peor. Qué raro que como siempre que salimos probando un auto, hay un tráfico de cojones. Un poco entiendo a los que lo chipean y le ponen turbos más grandes. Porque si así anda de fábrica y es la versión tipo... Después tuvo 200, son 8 caballos, una cosa así. ¿Cómo andará con 300 caballos? Debe ser loco. Así que ahí estamos, finalmente. Me rasqué la cascarita, ya puedo tachar de la lista, manejar un Vento 2 litros turbo. Ya lo hice. Y mi conclusión es que este auto medio que reúne características para garantizar su éxito. Primero, lo hace Volkswagen. Lo que sea que hace Volkswagen, se vende acá y en cualquier lugar del mundo, no por nada. Es la segunda empresa que más autos venden en el planeta. Segundo, además de ser un Volkswagen, se vende porque es un buen auto. O sea, es un auto práctico, cómodo, equipado, seguro. Como que no se le puede encontrar las contras tan fácil. Tercero, esto es como punto consiguiente, es kilómetros mejor que cualquiera de sus competidores. Y cuarto, se están poniendo accesibles. Y es por esto que nosotros, los petrol, los que nos gustan los autos, los tenemos que comprar para preservarlos. ¿Preservarlos de quién? Bueno, preservarlos de que como justamente se están poniendo accesibles, auto potente, accesible. Muchas veces cae en las manos equivocadas. Así que hay que comprarlos y tunearlos con buen gusto o preservarlos como hizo Mauro. Este es un 2011, o sea que es un vento de su primer año, digamos. Y está totalmente original. Nunca estuvo ni bajito, ni con chip, ni con escape, ni con nada. 100% original. Anda fenómeno. Hasta tiene la luz del check engine para que sea más auténtico. Me jodan, le borraron el testigo en el último service. Anda fenómeno el auto. Así que creo que es una buena opción para que preservemos de nuevo de que caigan en estas malas manos. Y finalmente le quiero agradecer, como mencioné recientemente, a Mauro, el dueño de este auto que es suscriptor del canal. Una máquina total. Me lo prestó el que debe ser de los pocos ventos de su primer año 100% original que quedan. No está en venta antes de que pregunten. Espero que a él le haya gustado el video. A ustedes también. Y nos vemos en algún próximo. Peace. 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 Gracias por ver el video.